El robo de identidad es el delito de mayor crecimiento no solo en México, sino en el mundo. En los últimos cuatro años en nuestro país se incrementó el número de casos en seis veces. La empresa tecnológica Biometría Aplicada trabaja en la creación del primer buro biométrico, una base de datos que concentrará información de los usuarios de los bancos comerciales del país. Datos de identificación biométrica, como la huella digital, el rostro, la voz, el iris, crean una barrera altísima para prevenir el robo de identidad. Es necesario cuidar sus datos personales, nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, número de licencia y de seguridad social, incluyendo información financiera o médica, para impedir que roben su identidad.